Uno de los matutinos más vistos en México es el de Venga la Alegría de TV Azteca. Su popularidad llegó a pisarle los talones a hoy de Televisa, sin embargo, su presente está muy lejos de eso, pues desde que surgieron algunos cambios en octubre del año pasado, el programa no repunta en la audiencia. De acuerdo con Un1on Jalisco, fueron varios los factores que le costaron una gran cantidad de televidentes a Venga la Alegría, como la abrupta salida de Ingrid Coronado, la poca empatía de los nuevos conductores del matutino así como la repetitiva gama de contenidos. Diario Basta, señaló que desde la salida de Ingrid Coronado el programa no ha dejado de estar en la polémica, pues varios televidentes señalaron que la evolución de VLA ando cuaja. Otra de las cosas que no ha beneficiado del todo al matutino de TV Azteca es la presencia de los nuevos conductores como Brandon Peniel, a quien se le ha recriminado en redes sociales que no cuenta con experiencia alguna en la conducción y que esto se ve reflejado en la pérdida de rating en las últimas semanas. Esta semana en arroba venga la alegría, arroba tanarin arroba brandon peniche lunes a viernes 9 menos 5 de la mañana por arroba azteca 1 pic punto twitter punto com barra kn1 ki 9 j x 5, leonardo marker, arroba leonardo marker, januari 12, 2019 tv nota señaló que venga la alegría cuenta con poco más de 600.000 espectadores, la mitad de los que tiene hoy, matutino que ha logrado despegarse en el último mes y medio. La situación en TV Azteca comienza a generar preocupación, pues el matutino de sale el sol de imagen televisión, comienza a pisarle los talones con sus 400.000 espectadores. Extrañarán mucho a Ildrid Coronado. Con información de un 1 on Jalisco, Chacaleo y Diario Basta. Fotos de Instagram anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.